Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y la Policía Nacional logró la captura de dos presuntos disidentes de las FARC en el departamento de Arauca, que se dedicaban a la extorsión en las empresas de transporte. En desarrollo de plan choque 100 días, el grupo GAULA Policía Nacional en operaciones conjunta con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y GAULA Militar, se hizo la captura de dos personas por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos. Estas personas más conocidas como alias Jason y Marlon harían parte de las disidencias de la FARC que delinquen en el departamento de Arauca y que eran los responsables de realizar el cobro de las extorsiones e inteligencia delictiva. Señalados por participar en acciones terroristas contra la empresa de transporte Copetran y Libertadores en los municipios de Tami Fortul como retaliación para presionar el pago de extorsiones. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada de Arauca por los delitos concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, secuestro y extorsión. En desarrollo del plan choque, el que la hace la paga y en coordinación con las fuerzas militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea de Colombia, Armada y la Fiscalía General de la Nación, CTI, se logra la captura de dos integrantes de los grupos armados organizados residuales alias Jason y alias Marlon en el municipio de Tami. Estos dos delincuentes tenían orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas, secuestro y extorsión. Importante destacar que estos dos criminales estarían sindicados de realizar actos terroristas contra empresas transportadoras en el departamento de Arauca. Ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario y es un parte de tranquilidad que se le da a toda la población de este importante departamento del país. Ejército Nacional de la Nación